Mira, yo, esto es como un negocio ahora, pero yo empecé generalmente por poner el arte. Yo duré como 5 años trabajando, por decir, por decir que yo era carretera. No, esto es poca palabra de mi vida, tengo la mitad, 17 años haciendo con eso, la mitad de mi vida haciendo con esto. Pero, ahora que es un modo sacado de negocio, pero antes no, antes no sería por el gusto. Mi vida, esto es mi vida. Yo me disfrazo, cuando llegue a febrero y el hijo mío no ve el carnaval, ya hay problema. Yo soy enfermo con eso. No, mira, representar el cerdo, la ventaja de representar el cerdo es que uno va orgulloso, porque en la área que nosotros vamos a participar ya somos grandes. Cuando nosotros vamos a representar el cerdo, yo me creco, mi provincia, y así también es un carnaval lo más vistoso del mundo. Entonces, hermano, lo que yo hago es que yo me gozo mi carnaval, el carnaval es más premiado del país, mi carnaval con menos recursos, con más colorido. ¿Qué más guío soy ahí? Me siento increíble, yo me creco allá en la capital, me pongo loco a brincar. Está entre uno más auténtico, porque nosotros, como les dije ahorita, no pedamos mucha tradición. Quizás un grupo se sale, es un ángel, pero trae huevo. Por eso somos los más premiados, porque allá se premia la tradición y la teticidad del carnaval. Mira, para que tú veas que la mayoría de caretas son ideas mías. Los tipos vienen aquí, llaman un diseño, yo le hago lo que yo quiera. Lo que yo lo que hago es, cuando empiezo a trabajar yo me involucro, me involucro. Yo empiezo a hacer trabajo, yo ni hayo, pero no he pesado. Pero después que me involucro, tengo que sentarme, quedarme ahí, me motivo, y empiezo a crear, a crear. Pero alguna gente trae su diseño propio. Entonces, pues, eso, modificaciones, uno trabaja eso. Pero la mayoría de caretas yo hago son diseños míos. Yo no presento, yo no quiero nada, me quedan así. Yo el carnaval este año, yo estoy trabajando, estoy trabajando de noche casi. Yo sé de la tarde para adelante, estoy trabajando el carnaval. Porque como yo soy pintor, yo soy pintor de vehículo y cosas así, yo trabajo en el día y en la noche, lo cojo para el carnaval. Ya todo día es el toque, no, yo toda semana cogerla para el carnaval de noche y de día. Ya no puedes dudar. Y vengo, aparte de cinco personas más, que trabajan conmigo. Lo más incómodo de trabajo es un trabajo de manualidades. Y si de manualidades despide mucho tiempo y mucha dedicación. Y se gasta dinero, cuando se habla de área, cuando llega al área de la pintura, se gasta dinero. La gente ve, ah, no, que suena el papel, no. Esa parte no se gasta, que papel, no, pero... El área de pintura se usa demasiado colores diferentes, demasiado químicos diferentes. ¿El apoyo de tu compañera? Ah, no, toda la vida entera. La vida entera, porque aquí somos dos carnavaleros. Porque mire, papá mío se disfrazó, el papá mío se disfrazó en los ochenta y pico. Yo lo seguía a él. Yo empecé disfrazándole desde los noventa. Y entonces, él fue de carnaval también. Nosotros somos carnavaleros todos, las tías mías. Y aquí disfrazan todos, hermanos míos, cuñados, los hijos, mías. ¿Qué mundo hace? Sí, ya el niño mío tiene cinco años disfrazándose. Cumplió ocho. Mi sobrino también, pero ahí en el taque. Tiene unos tiempitos disfrazándose también. Nosotros disfrazamos todos. Nosotros tratamos de mirar, y siempre nos preguntan, mira, ¿qué tú quieres? Y uno después lo agarra y dice, mira. Ah, entonces, no le cambiamos esto, no nos lo cambiamos. Porque el truco es que ellos se sientan cómodos. Hacer un trabajo a ellos les gusta, que a ellos les guste. Cuando nosotros acá estamos, siempre trabajamos mucho más delicadeza. Siempre trabajamos siempre arriba los dueños. O sea, cualquier cambio que ellos quieran hacer, hacerlo con ti. Oye, a lo mejor, yo estoy diciendo que antes yo trabajaba, no trabajaba por dinero. Antes yo trabajaba por carnaval. Llegaba al parque, doce y trece grupos, abiertos a ver mi grupo carnaval. Cuando llegamos a un grupo carnaval, la gente empezaba a aplaudir. Porque eso me crecía. Mi vida. Entonces, como, claro, cuando yo me siento, por ejemplo, ahí, cuando pasan a un grupo carnaval, la gente dice, mira, qué bonitas agretas, mira el colorido. Y, bueno, me crezco. Y me crezco, y me crezco. Y, bueno, ¿por qué trabaja con más fuerza? Ellos quizás están cansados de verlo. Y quizás están cansados de tocarlo. Pero hay mucha gente que tiene las facilidades, instituciones que pueden ayudar al carnaval. El carnaval nosotros lo hagamos del suelo. Del suelo. Son otras gente que aportan. O los mismos del centro. Pero hay mucha gente que pudiera acercarse. Que eso, eso es tradición. Lo único que nos queda aquí. Aquí no hay nada. Ni otra campesina, ni nada de eso. Carnaval es solo. Y aquí, nosotros, ni en diciembre. Nosotros no celebramos en diciembre. Nosotros damos la fuerza. Todos los viajantes, damos la fuerza para venir en febrero. Eso es lo único que nos queda. Y mucha gente que tenga facilidades, y que tiene facilidad, de participar, que se integren. De una forma u otra. Aporten, o hagan un grupo, lo que sea. Para que no veas un mamá. Porque es muy fácil llegar a dos sitios a juzgar al otro. Mira que salían feos. Que estallan altitas. Pero nadie sabe de sacrificio a nadie. Muy fácil hablar. Pero nada, ellos se sumarán con el tiempo mucho. Porque vamos pa'lante. No los autoritas de este año se van a llevar un buen show. Los que vengan. Nada, los autoritas que vengan a participar en Canaveza Cedo. El Canaveza Cedo cada día va con más fuerza. Este año hay muchos grupos canavales, muchos coloridos. Y tenemos una buena organización. Este año, de seguridad en general. Lo que tenemos que hacer es que nos apoyen y participen. Que después de nos apoyen, nosotros les damos el show. Nosotros hagamos espectáculos. Ellos también visitan, nosotros hagamos el show. Hola, soy Edwin Núñez. Y les invito a Canavá el más premiado y más hermoso del país. Vengan a visitarnos. La provincia de Manavá.